Hola Mateus, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, dos, un par de preguntas rápido. Se vienen unas semanas casi en donde van a estar con tres compromisos seguiditos, empezando con el compromiso de Dalíxco y después el del domingo con Chivas y posteriormente dos días después recibiendo al Atlas. ¿Cómo se encuentra ahorita el equipo, Mateus, para recibir estos tres encuentros y cómo hacer valer la fortaleza que es el territorio Santos Modelo al momento de recibir a Chivas? Por ahí vamos a jugar tres partidos muy cerca y lo bueno es que dos de estos jugamos de local, no tenemos que viajar mucho y eso. Y así es, así nos toca, tenemos que estar preparados. Yo creo que lo importante es que el plantel está más fuerte, los que andaban lesionados ya regresaron, ya pudieron hacer trabajo con nosotros y vamos a poder mezclar, creo que todos van a tener su oportunidad de jugar y probar al míster que sí puede estar en el once inicial. Y eso es bueno, que aumenta la pelea interna, ¿no? La disputa por un puesto y yo creo que quien sale ganando somos nosotros mismos. Así que tenemos que encarar las tres finales como deben ser. ¿Una otra pregunta? Nadie quiere hablar conmigo. Si nadie habla, Carlos, yo hablo, no te preocupes. Bueno, Mateus, la baja de Omar Campos es sensible, pero se da la lista ya de los que van a ir a enfrentar el partido a la Leeds Cup, van a Orlando y ahí la sorpresa, ¿no? Está Alesio, se encuentra también para allá y Ayrton. Tú que estás tan cercano a Ayrton, ¿cómo ves la recuperación de Ayrton? Bueno, a principio está recuperando bien, yo lo veo haciendo trabajos en transición, ¿no? Con la gente de la terapia, se siente muchísimo mejor. Un jugador que también nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que la llegada de Alesio, el regreso de Ayrton, Brian, Ulysses son jugadores muy importantes para nosotros. Y como dije antes, yo creo que quien gana somos nosotros con estas incorporaciones, ¿no? Otra vez. Y ahora trabajar, tenemos que mejorar muchísimas cosas. Ya, así es, cuando despertamos ya el día siguiente ya es partido, están muy rápidas las cosas y tenemos que cada vez encontrar nuestro mejor momento, nuestro mejor nivel y eso estamos buscando hacer en los días de entrenamientos. Mariana González. Hola, buena tarde, Mateus. Buenas tardes. Mi pregunta también iba encaminada a la baja de Omar Campos y sobre todo porque ahora este domingo van a enfrentar a un rival muy importante como lo son las chivas. Y también por los otros compromisos que tienen en puerta y me imagino que Omar se había convertido en uno de los jugadores importantes para el conjunto de la lucha. Sí, el Campito es un jugador que ya probó su potencial. Nos va a hacer muchísima falta porque tiene mucha calidad, nos aporta mucho de manera ofensiva y defensiva también. Está creciendo bastante, cada partido se prueba como un jugador bueno que es y un jugadorazo. Yo creo que sí va a hacer muchísima falta, pero lo bueno que es poco tiempo, o sea, no es una lesión muy grave que lo vamos a perder por mucho tiempo. Con la terapia, mucho hielo, yo creo que en una semanita ya está de regreso y a darle, a seguir trabajando. Oscar Gallardo. Muchas gracias. Buenas tardes, Mateus. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo trabajan, Mateus, para que puedan mantener el nivel que presentaron ante los Tigres ofensivos y mucha intensidad? Inclusive en los minutos finales, cuando el equipo de Tigres tenía el balón, Santos no desaprovechaba el tema del balón, buscar un contragolpe, algo que los caracterizó el torneo anterior para llegar a la final. ¿Cómo mantener este ritmo que los acercamos al gol, Mateus? Gracias. Yo creo que la única manera que alcanzamos a llegar al nivel S de presionar es trabajando mucho, o sea, no podemos relajarnos. Nuestro equipo no tiene ninguno Messi, ningún Neymar que va a agarrar el balón, va a dribar a cinco y va a meter el gol. Somos todos soldados, guerreros mismo, que tenemos que pelear cada balón, cada minuto, y sí nos dimos cuenta de eso. Yo creo que lo bueno que nos enteramos a tiempo, que es trabajando, es dejando todo en la cancha, cogiendo todo el tiempo, peleando cada balón, es lo único que nos salva y que nos da de hacer buenos partidos y aguantar 90 minutos presionando. ¿Cómo estás, Mateus? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué han visto de Orlando, que conocen particularmente el sector ofensivo de este equipo? Entiendo que es muy, muy potente, de mucha fortaleza, pero en términos generales, ¿qué han visto que hay que cuidar de este equipo de Orlando? Sí, yo particularmente tengo tres amigos allá, tres brasileños, un equipo rápido, yo creo que con jugadores de renombre mundial, no como Nani, tenemos que estar bien atentos, ellos van a jugar en su casa, tenemos que tapar todos los espacios que ellos tengan para salir en velocidad, tenemos un lateral derecho brasileño, también muy rápido, tiene Junior Urso, Antonio Carlos, son brasileños que yo conozco de cercano y sí tienen mucho potencial, un buen equipo ya aprobó en su liga, pero nosotros estamos preparados, nosotros queremos buscar un título internacional, tenemos el camino más corto posible en ese torneo y eso que teníamos que desear y trabajar por él. Bien, entonces, Mateo, gracias. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Este es el Grupo Imagen. Mateo, ¿qué tan importante es el poder pelear por el título de esta competencia del X-COP? Es un paso muy importante para Santos, tener su primer título de manera internacional, yo creo que va a aportar mucho al clube, de manera, obviamente, internacional, gente de todo lado del mundo va a conocer más el clube, el clube va a estar siendo hablado por mucha más gente, muchas más personas en otros países, y eso es muy importante. Y muy poco tiempo, el clube consiguió muchos campeonatos en México, y ahora lograr algo en Estados Unidos, algo fuera de México, es muy importante para nosotros, como jugadores principalmente, porque sí vamos a estar peleando contra equipos de otra liga, también para probar que somos buenos, mucha visibilidad, creo que todo el mundo va a estar viendo estos partidos, entonces, obviamente, poner el nombre de Santos ahí arriba, con una estrellita internacional es muy importante, eso todos deseamos, y estamos trabajando para eso. Vamos a activarla. Gracias, Carlos, muy buenas tardes, Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, hermanito. Buenas tardes, servicio formativo de deportes. Mateo, hoy en día, ustedes van a tener una competencia internacional, pero, ¿qué tanto les benefició a ustedes, en el continuo, enfrentarse a los equipos de la liga M, de la MLS? ¿Qué tanto les puede servir, en lo futbolístico, jugar estos partidos, y si sientes que, que la liga de la MLS, se está acercando ya más, a la liga MX, en cuestión de, de lo futbolístico? Yo creo que, son dos ligas, muy importantes, para todo el mundo, ¿no? Son ligas, que están recibiendo, jugadores, de Europa, sudamericanos, con mucho potencial, yo creo que, son ligas, que están creciendo, bastante, en el escenario mundial, y ahí están las pruebas, que hay muchos jugadores, seleccionados, en sus países, que trabajan, ¿no? Que trabajan en México, que trabajan en Estados Unidos, entonces, cada vez, yo creo que, no solo en Estados Unidos, en México, en todas las ligas, cada vez se va, va poniendo más difícil, las cosas, cuando entran en la cancha, tienen más, más dificultad, de meter gol, los equipos, mejoran defensivamente, mejoran muchísimo, ofensivamente, yo creo que, cada, cada equipo del mundo, está buscando mejoría, cada, cada minuto, entonces, para nosotros, poder jugar, contra, equipos de Estados Unidos, una liga internacional, sabemos de, de la importancia, ¿no? Es algo que va a aportar muchísimo, a la carrera de, de todos, tenemos, tenemos muchos jóvenes, que, que van a salir de México, por primera vez, o que van a pelear, un torneo, que no sea, que no sea la liga, entonces, creo que va a aportar, mucho, muchísimo, como experiencia, también, para todos, de plantel, y, obviamente, logrando, un título, ¿no? Estamos hablando de eso, antes de empezar, pero logrando, un título, es algo que va a dejar marcado, Vela, dentro del club, eso, agradecemos, así se funciona, nos van a estar de todos, chao, chao, gente, un abrazo.